Llevaba tiempo pensando en ello y por fin tengo una empresa ecológica donde producimos miel y otros derivados de la colmena. Mi familia lleva más de 50 años relacionada con el mundo de las abejas. De hecho, mi abuela Salud era famosa en el pueblo por sus recetas de miel casera. Y ahora yo exporto esas mismas recetas por otras partes del mundo. Con la ayuda de los grupos de desarrollo rural he podido hacer realidad mi proyecto, como otros muchos andaluces y andaluzas. Es muy importante mantener nuestros pueblos vivos y gracias a los GDR promovemos el valor del medio rural en Andalucía. Por una Andalucía rural viva, descubre los GDR. Junta de Andalucía